Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche te vas, que era de veras Qué difícil tratar de de veras Qué difícil tener que dejarte Y que sienta que ya no me quiero Nada me ha enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer trotezamos No te agaches ni me abres de fe Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Ya no te agaches Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Y en el último trago nos vamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias